¡Cambio! Y se digo que pié, veintidós partido por siete, entonces mienta El fin fue tres catorce, el fin fue multiplicado por por seis, salió un relleno muy malo En si me regalo cuento más de once Bro, que no es tres catorce, a ti te fueron a vender, aquí te hicieron la trece catorce Así que vete buscando el sur en el norte, cabrón y por tu nariz sigue tirando ese corte Yo siempre rapeé, y las verdades bien las aclaré, yo también cuento como raperos falsos a once Y en la mejor liga de España hay diez Le sobran los números, parece que se están comiendo el pene, son diosas que son sirenas comiéndose el útero Cada vez que escucha el radio veré que están hablando con su húmero Y yo creo que al final todo fue de un graciosito, las cosas las repito Todo fue por un cúmero y yo acabé encerrado pero dentro de un cubito Dentro de un cubito diciendo consúmelo, al final vacío se volvió húmedo Tocando la perspectiva diferente sin encontrar el número No encuentro el número, por eso busco en la sopla de letras, a ver si ahí me encuentro Tampoco lo hago, por eso ya es Agni quien me interpreta Entonces si me encuentro No sé cómo comerme la sopa de letras, si me lo explica un tartamudo Las pulgas son pa' los perros y cada vez que me ahogan de ellas me la sacudo Como el que escucha a Ivaldi quisieron debatirle el ser mudo a Chaplin Les ando en un caro, porque cada vez que doy un paso avanzo en ranking La paciencia en la garganta crea un nudo No te vale de nada escuchar si eres mudo Busca algo y yo me torturo, intentando resolver el cubo Con mi lengua una tregua, por eso soy mudo porque me muerdo la lengua Me lo callo, porque si no empezarías a llorar sin trozo Si no me va, si no me saluda y haga, no me sabe el silencio Necesito escuchar ese sabor, sin deseo, entiende sentimiento Última Entiende sentimiento, viviento, sí sentí cuando cogí ese beat con talento Haciendo rap así, controlando esos argumentos Con el espacio, pude controlar el tiempo Tiempo, 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 vale chicos, a todos los ruidos, para Musa Pongo Y todos los que se fueron en cada palabra, juntando latidos En vivencias al son de sus palmas No quiero más sonrisas falsas, no verte me canta Carreos intensivos antes de entrar a casa Confumarnos el par de verdes en las plazas En los locos cuando entras va a ganar más pasta Corrupción no habría de ricos, adictos al perico Que prefieren una raya a firmar un finiquito Me tienen encerrado como a mi colega el Carlito Y cada noche pienso en el despinito Por mis comunes ganó este partido Así compito, pagando litros, subiendo el listo No vamos de listo, sonamos brujos, sentimos suaves Crucificados como Cristo De payasos tristes en este circo Así los filmo, filmi Así los filmo, filmi Así los filmo, filmi Esperen esos segundos Este es otro peracuelo aquí De vuelta a la playa Los días pasan, cada vez estás más cerca Cuando decidas volver la puerta, seguir abierta Tus besos dejan huellas, gritas en letras pequeñas Besándote dormido, mi mente despierta Por todos esos momentos te doy las gracias Aunque mi corazón esté acarreando esas consecuencias Cada persona es un mundo y yo estás en otra galaxia Y viendo el pánico, el miedo daría gracia El rap es mi vicio y el papel es mi farmacia Estoy volviendo un lunático en la luna de Valencia Enamorado de tus caricias, tus besos me sacian Cuando un hombre sabio muere, muere su experiencia Con esto a la música como Mozart Mi corazón roto y nuestras almas unidas por esposas Calmando el llanto, bebiendo otra copa Pensando en cuando te ponías mi ropa El orgullo poco a poco está tapando esta boca Como cuando los polis te encuentran la coca Las heridas que dejaste no se cierran Desde que te fuiste están en Huelga La versión ella no me concuerda Yo acabaré abajo un puente con una cuerda Antes nos buscamos las fuerzas Que las cosas no van a ser enterras El cuaderno es mi psiquiatra Sé que soy porque las hojas de la vida Así me han hecho No llegues y sos mío comiendo el techo Escribiendo lo que sale de mi pecho Como hoy vestido de percha Que ya no estás y me pregunto lo que he hecho Por ti siempre estarás encendida esta bella Tú pido mejor una mala pasada Clavándome tus flechas Te mentiste dando la derecha Con la muerte la salida cada vez es más estrecha Ey yo Yeah No, 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 no No, 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 no Honorio Blasino está llorando en su cuna En la habitación de al lado la madre se masturba Mientras el padre anda ahí bebiéndose su fortuna Veo mucho Seneca abrigado Ay, si te veo con tres chaquetas ya sé por qué todo te la suda Te muestro proposiciones a las doce de la noche Entre origamis y bolis como quien se echa la muma No hace calor porque lo diga un termómetro Antístenes con ínfulas de megalómanos Tapándole los ojos a Nefertiti Son ámbulos con ventas buscan su propio sarcófago Los tecnofílicos se enferman comprando ropa Los necrofílicos se curan con medicina moxia Las farmacias solo sacan dinero Pero el mejor prospecto tiene la firma de Hoffman Leyendo sobre la muerte de Arthur Huxley Y al lado mío un tío en bicicleta Dejen de hacer apología de la vagancia La primera vez que subí al Teirev y que los dioses pedalean Se lo reconozco, soy un sapiófilo Y no sé desde que vi un basilisco rompiendo un espejo Sus ojos en la mirada de Osiris En tiempos de crisis se crían muchos cuervos Sin estencia no es ver para creer Es escuchar blanco y negro tocándote la piel Es escribir en blanco con bolígrafo negro Y conocer tanto la tinta que sé cómo huele mi pincel 19 de abril es la fecha Si no existe numerología explícame por qué hay tantas coincidencias Pido silencio a los niños como Para abrir las puertas de la percepción solo hay que dejarlas abiertas Diccionario de la lucidez Bobby Fischer tiene diferentes acepciones del ajedrez Juvenal urbino viendo el cadáver de Jeremia de San Amur En su última partida sabía que tenía que perder A mí me puedes llamar tu dealer Dentro de la base doy lo que me pides Tú estás esperando el día en que me suicide Y rapper están esperando el día en que me retire Falta mucho para ese momento Antes de irme me dan un monumento Un cara de contento Pero cuánto saben de verdad que esta bestia está triste por dentro Una vida por vivir Una muerte por llegar El juego es así y es hora de empezar Pero no se puede acabar Todo tiene un porvenir y por venir lo que estaba ya no está Ponte al cuello la soga Con drogas de diseño yo diseño la droga La cuerda está en tus manos Entonces el problema Tú solito decidirás si te ahoga Ya no sé ni qué pensar Parece que todo va bien pero va mal Al menos tengo mi alma en paz Si la vida de verdad fueran dos días A tu supuesto Dios no le hubiese dado tiempo para resucitar Porque nos vamos y no volvemos Porque alabamos a un Dios que no vemos Porque nos engañamos si en verdad nos queremos El separarnos fue separar a Rómulo de Remo Remo y remo el barco de mi esperanza y sigue estancado Pensé que era fácil y era difícil el pasado Un bucle repetitivo que sigue, que sigue y todavía no ha parado Tengo de crupier a Shiva Al crack en Dando me pinta para mis letras Espero que todo siga A falta de cartabón yo me canse de tus reglas Con menstruaciones haciendo canciones de mierda Pa' mi los problemas no se evaden con hierba Y aunque la gente te abra las puertas Una vez muerto tu madre es la única que te recuerda Coincidencias extrañas Todo es real o algo falla Me arrancaré incluso las pestañas Le diré a la muerte ten cuidado Si al intentar matarme falla Me siento observado Pero hace mucho tiempo que esa mucha no me grita En otras situaciones me encuentro aislado Viviendo una burbuja complejo de albita En este mar mandan piratas, ni sirenas, ni sirenitas Y al ritmo del corazón Apareció una botella con un mensaje Pero fue dentro de la isla de San Borondón Flaco rapea sin preámbulos Que el lente es un triángulo de las bermudas Y tú pensando en bermudas con triángulos Un buen tirador de falta Calcula con centímetros y milímetros el ángulo O juegas como Angulo en el Valencia La experiencia siempre ha sido un espectáculo A raperos que le peten Porque mis rimas les pegan como en el teque en Dragunov We rap como la pureza de la coca de Cali Y teniendo celos por esas dulcias Mi cuerpo parece el desierto saharaui Aunque mi corazón tenga el frío de Rusia Niños yendo al colegio asustados Entre tiros cruzados También hubieron paseos por Grecia Tengo un punto rojo en la frente y no soy ninguna Apuntan con un franco tirador desde Indonesia Qué rabia que seas guapo Pero te falta labia Tus rimas las corto con mi radia No entiendo la mitad de lo que están haciendo Juego con Mercurio, no con Mercurio Así con Night Tempo ¡Suscríbete al canal!